En los ranchos nací Me llaman el pandeño Algo en mi sol Supo acunarme de changuito en mis sueños Ararán, tío Ray Va cantando en mi caja Y una cobra Sigue a la luna Buscando la mañana Cuando canto siento Que es el duende Kicha Que tira de mis venas Me hace gritar Olvídale Nuestras tristezas Yo soy cantón Vidalero De mi tierra santiagueña Música 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 de gritar, olvídale nuestras tristezas, yo soy cantor, vidalero, de mi tierra santiareña. Amén. Amén.